¿Qué pasa mis amores? ¿Mis preciosidades? ¿Mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Si me notáis diferente, más sexy, más bello, más guapo, más 69 de lo normal, significa que he formateado el ordenador. Por lo tanto, bueno, pues es lo que hay. De hecho, lo estaba hablando ahora con los chavales, no tengo instalado, he instalado solamente la masacre de Texas, ¿vale? O sea, solamente tengo la masacre, que está aquí el icono. Porque, bueno, prefiero instalar DVD cuando pongan una barra de brillo, porque es que me da mucha pereza el tener que subir el brillo del juego con el Experience. Y, bueno, pues de momento tampoco hace falta, ¿no? Ni urge ninguna prisa a instalarlo, ya que no voy a jugarlo, literalmente. Estoy muy contento jugando a la masacre de Texas, me lo paso mucho mejor con mi gente. Pero, eso no quiere decir que los vídeos de The By The Delight vayan a terminar aquí. De hecho, ni mucho menos. Esto siempre, esta guerra, digamos, va a existir eternamente. O al menos hasta que yo llegue, ¿no? Hasta que llegue mi fin. Ya sea con DVD, o ya sea con YouTube, o ya sea con lo que sea, ¿no? Vale, vamos a hablar sobre el tema de, bueno, pues Alien, ¿no? Todo lo que ha surgido. La verdad que, a nivel de animación, o sea, ya sabemos que Alien es un killer que meh, porque al final es un poquito el resumen de él. Está muy guapo todo lo que han hecho a tema de lobbies. Y podemos, mira, vamos a ver la animación de la madre apareciendo en pantalla, que brutal. O sea, es increíble. Voy a quitar el audio. Os he escuchado bajito igualmente, ¿vale? El vídeo. Pero mirad cómo aparece la madre, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Coño, parece que... Parecía que me iba a comer, ¿no? A ver, espera. Me va a comer el rabo. Está muy guapa, ¿eh? Bueno, toda la gente en este frame diciendo, madre, vaya culo tiene el bicho, ¿no? Bueno, esto es algo ya que ha escandalizado a la comunidad porque tiene tremendo culaso la bicha. O sea, tiene más culo que, bueno, con menos culo se caga también, ¿eh? Ya te lo digo. A ver, la verdad que la animación, el lobby, todo lo que han estado currándose de lo que vienen siendo los diseños de Alien, la verdad que están súper guapos. Me parece que está muy, muy chulo y, joder, pues al final, tío, esto está muy bien hecho. O sea, el trabajo de las skins, como siempre decimos, es un trabajo brutal que tiene la empresa. Siempre es mejorable, sí. Vale, tampoco voy a decir brutal aquí en plan un 10, no lo es. Pero, por lo menos, estas skins sí que es cierto que están en un nivel, para mí, un 8, ¿vale? O sea, se pueden mejorar, por supuesto, pero son muy buenas, tío. La skin de la madre, pues aquí le han metido caña, ¿eh? Le han metido cariño porque se nota, joder. Al final es muy notorio. En partida también se ve que te cagas. Ahora vamos a ver también algún... al personaje dentro haciendo humor y cosas así, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Y, sobre todo, el detalle de Alien vs Predator, pues obviamente no quiere decir que Predator seguramente sea el siguiente en venir al juego. Recordemos que el siguiente killer viene solo, no viene con Survivor. Por lo tanto, es más probable aún de que venga, pues, ese Predator con muchas skins guapas. Porque al final Predator es otro personaje que tiene 400 Predators, ¿no? O sea, dentro del clan de los Predators está el que mata más, el líder de no sé qué, el no sé cuál. Tiene una jerarquía increíble. Entonces ahí pueden meter 4.000 millones de skins y estoy seguro de que las van a hacer brutal. El problema que ocurre con el tema de Alien no es el diseño, no es el cariño que le han dado en el lobby, ¿no? Como hemos visto con el tema de la personalización de la madre o cosas así. Sino es más bien por lo que es luego dentro en partida la experiencia de jugar contra él. Que es como... lo sientes como muy marginado, ¿no? Muy aislado de lo que es esa inmersión que debería de generar Alien en el videojuego de Death by Daylight, ¿vale? Sí que es cierto que esto al final se puede defender la empresa como que la licencia se tiene que adaptar al terreno de Death by Daylight. Pero yo creo que al final todos opinamos lo mismo. Hace falta más inmersión para hacernos entender y ver de que ha entrado Alien. Y que no simplemente es un killer más del que te puedes echar unas risas y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos por ahí? Otra cosa que se le da muy bien a la empresa, ¿vale? Tengo cosas así un poquito salteadas, pero vamos a ir hablando de ellas. Las 899 skins que van a meter en el juego. Sí. Tienes razón. ¿Te acuerdas el meme de que hay 400 bugs pero te meto 4 skins? Bueno, pues ahora hay 400 bugs pero te meto 400 skins. Me ha parecido sorprendente, la verdad, que vayan a meter tantas skins. Otra colaboración que van a hacer con Silent Hill. Pero no entiendo por qué no meten una skin de Pyramid Head. O sea, van a meter otra de Sheryl. Supongo que será otro personaje de Silent Hill. Haciendo pues eso, ¿no? Un poco de relleno ahí. Pero, no sé, me gustaría ver alguna skin de Nemesis. Me gustaría ver alguna skin de Wesker, de Pyramid Head. Creo que también los killers, variarles un poco las skins, le da un poquillo de vidilla, ¿no? Para que la gente los varíe también a ellos. Y de hecho, más que nada para... Joder, ya que nos enfrentamos a 400 Wesker, por lo menos ver a 400 Wesker. Pero que 100 tengan una skin, otros 100 otras, ¿sabes? Un poquito así, pero bueno. La empresa ha decidido hacerlo de esta manera, pues ya está. Es lo que hay. Son sus costumbres, hay que respetarlas. Lo que me sorprende es que vayan a meter dos skins de Nicolas Cage. Al final ha sido un personaje un poquito meh, yo creo. No hay mucha gente ya que a día de hoy lo juegue. Veo uno de vez en cuando. Sí que es cierto que veo más la perk suya, ¿vale? La de tirarte al suelo. Pero poco más. Por otra parte, aquí tenemos a Junjin Lee. Tenemos otra skin, ¿no? Artistas de la grieta. Supongo que esto será, pues eso, de algún concurso de estos que han hecho ellos. Y han salido ganadores. Otra para Oni, otra para Yuikimura, para Legion, para Junjin Lee. Félix, Huntress, Mellizos. Tenemos por ahí también para Skull Merchant. Vittorio, ¿no? Un poco así de los más abandonados. Renato, Talita. No sé, la verdad que me sorprende todas las que hay, ¿no? Y, bueno, pues estas que también son las nuevas. Visiones del futuro. Lo voy a poner un poco más de cerca para que lo veas mejor, ¿vale? Visiones del futuro. Tenemos para Espíritu, la bruja. Tenemos ahí para Nea. Bueno, para los personajes main de Surbi de chicos y chicas, la verdad. Otra skin para Oni. Otra skin para Legion. Otra skin para Renato. Godwai, Talita. Más skins para, bueno, Clodet. Doctor Feng Ming. Skull Merchant. Gabriel Somayer ahora, también te digo. Porque, joder, no más que tiene dos skins. Adam, Yui. Y otra para Nicolas Cage. ¿Vale? O sea que, bueno, de perros y gatos. Esto es la colección esa que tenemos. Ya sabéis que empezó con Mechtomás, creo que fue. Y Clodet. Y no sé si alguien más tiene alguna. Creo que Jeff incluso. No me acuerdo bien, ¿vale? Pero, bueno, también va a estar Nicolas Cage. Creo que si indagáis un poco y buscáis a Nicolas Cage, en alguna saldrá con alguna sudadera o camiseta de perros y gatos. Y seguramente sea esa la skin que vayan a meter en el juego, ¿vale? Pero lo que os digo. Al final, muchas skins. Mucho diseño en el lobby. Pero aquí lo que más necesitamos ahora mismo urgentemente viene siendo un gran trabajo dentro del juego y en partida, ¿no? En la experiencia de juego. Tenemos algunas de las skins que ya sabemos cómo son los diseños. Aquí es la bruja, ¿vale? Que sería como una especie de... No sabría decirte como si araña o algo así. Porque la boca sí que es un poco estilo. Pero luego parece una planta. No sé. No está mal. La verdad que las skins de la bruja son brutales. Pero sigo esperando que hagan un rework al personaje para verla un poco más en partida. Porque al final su mecánica de juego, lo de estar todo el tiempo spameando el control y tal, a mí por lo menos no me atrae en absoluto. Y es un personaje que lo juego muy, 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 muy de vez en cuando. Y por lo único que lo jugaría sería por el addon rojo y el addon morado que al final hacen que corras más y que las trampas, o sea, que tus réplicas, ¿vale? Tus muestras de barro se conviertan en sólidas y no pueda pasar el survivor por ahí. Es por lo único que a lo mejor saliendo, ¿no? De esa monotonía del personaje variaría un poco con ella. Pero vamos, poca cosa más, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Y, bueno, también es lo que decía todo el mundo, ¿no? De este grid de Alien vs Predator. Es una de las licencias diferentes a Predator y Alien. Behavior está usando una licencia de Alien vs Predator en DVD, lo que significa que Predator es probablemente nuestro próximo capítulo. A ver, yo creo que esto todo el mundo lo sabe. Y yo creo que... Vamos, a mí me sorprendería muchísimo que no fuese Predator, ¿eh? Después de meter esta skin, que no fuese Predator el siguiente killer, sería muy extraño, sinceramente. Pero, bueno, al final la referencia... Está ahí y es un... Sería algo muy emocionante, ¿no? Tener a Predator finalmente en el juego, porque ya sabemos que los primeros killers han sido muy réplica, ¿no? De asesinos reales de estos, de licencia. Tenemos ahí a Trampero Jason, tenemos a Hillbilly, que sería como buba, tenemos a Wright, que sería como Predator. ¿Me entiendes un poco las referencias, no? Y finalmente que metan a Predator, tras Alien y todo esto, pues la verdad que... Bueno, llamaría bastante el hype de la gente, pero sigo diciendo lo mismo. Al final un chapter no arregla el juego, eso lo tienen que hacer ellos. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? A ver qué os puedo contar yo. Ah, sí, un cambio en RPD. Han cambiado lo de las puertas. ¿Os acordáis que siempre nos hemos quejado de que en RPD la gente se quedaba a campear, ¿vale? Body bloqueaban la puerta con el cuerpo, y así de esa forma no dejaban pasar a nadie. Bueno, pues parece ser que están haciendo ciertos cambios en el mapa para que así no se pueda hacer un body block, ¿vale? Y puedas rescatar a tu compañero. Esto la verdad que era una jodienda bastante grande y, oye, me alegro de que al menos estas cositas las estén tomando en cuenta. Pero también te digo que esto lo tenían que haber hecho desde el segundo reward que le hicieron al mapa, que este ya es el tercero o el cuarto, ya no sé cuánto reward lleva RPD. Pero bueno, para el que no lo supiese, pues ahí tenemos ahora una puertecita un poco más grande, ¿vale? ¿Qué más cositas? El tema del DLC, ¿vale? Esto es otra cosa que se ha criticado muchísimo por el tema de la skin. El capítulo de Alien ya está disponible para que todos lo compren. Cuesta 12 dólares e incluirá este DLC exclusivo del llavero, más el traje de regreso a la acción del Enriple. Esto ya lo hemos estado hablando un poco. La gente está algo molesta, realmente, porque incrementen el precio de los DLC simplemente por meter una skin que a lo mejor a ti te gusta o no te gusta. Y, bueno, pues es un poquito lo que hay. Y al final, DVD, pues es una empresa, necesita generar ingresos y usando este 3G maneje, pues como que convence más a la gente de comprar el DLC. De hecho, yo lo hice. Aunque no lo vaya a jugar ahora mismo mucho, ¿vale? Porque estoy un poco descontento con el juego. No quiere decir que a la larga lo vaya a jugar y así, joder, pues tenga esas cosas ya metidas en mi cuenta. ¿Qué más tenemos? A ver. Ah, sí, lo del mori de la madre, ¿vale? Para que la veáis en partida es brutal, ¿eh? O sea, la verdad que es brutal el personaje. Yo he tenido el placer de poder jugar contra una y es acojonantemente épica verla, ¿eh? Sinceramente. O sea, es un pay to lose, la verdad, pero es un pay to view y tu placer, ¿no? Para el Survivor. Es un poco lo malo porque, por ejemplo, vale que no quiero ir de hater, porque no estoy yendo de hater en este vídeo, pero sí que es cierto que en la Massacre de Texas lo bueno que tienes es que al comprar skins de los personajes, tú las ves porque está en tercera persona. El problema es que en DVD, claro, al ir en primera persona, tú no notas que llevas la skin, salvo por las manitas, ¿no? O lo que veas de ese personaje. Hasta que ocurra el mori si lo llevas equipado. Esto ya sabemos que es algo que tienen que tratar también a futuro para que así, oye, pues no sé, de alguna manera implementen la mecánica del memento mori para que por lo menos en algún punto de la partida puedas ver, ¿no? Y sentirte con ese placer de observar tu skin, ¿sabes? Más que nada por eso. Pues se ve muy chula, ¿eh? La verdad. O sea, es un bicharraco increíble, tío. Ahí tenéis el mori. El mori me parece más épico incluso de la madre que del normal, ¿eh? Se ve muy guapo, tío. Se ve muy guapo. Ay, mira, y este es el albino, tú, el pocho. La verdad que lo único que me tira un poco para atrás es la animación de pegar. Si os fijáis, hace así como una especie de saltito. Yo creo que hubiese estado mejor pegar un zarpazo, ¿no? Directamente. A mí lo del saltito ese, así como en plan de mogor con pocho, no me convence mucho, la verdad. Esto ya no me convenció en la PTV y a día de hoy me sigue sin convencer. Creo que un zarpazo bien dado, ¿sabes? Un movimiento así como de cadera del personaje para pegarte hubiese sido suficiente. Pero bueno, eso es cuestión mía, ¿no? Este personaje, cuando lo ves en primera persona la cola arriba, se ve guapo porque está blanca. O sea, al final es del color suyo, ¿no? Está bastante chula. Curioso el bicho este, ¿eh? Es curioso, tío. La verdad que el albino es uno de los que más cariño puedo llegar a tener, sinceramente, por ser tan diferente dentro de lo que es la categoría de alien. Vale, por aquí un poco todo lo de las skins que ya hemos estado hablando de ello. Pero ya hemos visto en el otro lado un poco más bonito. Aquí uno de los posibles bugs que puede haber, ¿vale? Jugando con el personaje. No sé por qué, pero bueno, la torreta es inmortal. Empieza a pegarle de hostias a la torreta. Bueno, a la quinta o a la sexta va la vencida, ¿no, gente? O sea, que no os desesperéis que al menos tienes a alien en el juego. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, sí, la queja que ha habido con el tema de los cambios del salto de ventana. O sea, los saltos de ventana los han empeorado. O sea, directamente los han nerfeado. O sea, para que entendáis cómo estaba la cosa, ¿vale? Nos remontamos unos meses, un mes y medio atrás. Teníamos el salto de ventana de toda la vida, ¿vale? De repente meten un parche y meten un salto de ventana nuevo en el cual te desplazas un poco más lejos de la ventana. Donde todos estábamos de acuerdo de que estaba muy guapa la animación, de que estaba muy chulo y evitaba que te llevases el hit falso. Bueno, pues no sabemos en qué punto la empresa ha dicho, vale, que les den por el cacas. A los jugadores vamos a nerfear el salto, pero vamos a dejarlo peor que nunca. Atentos al salto, ¿eh? O sea, ¿a qué coño saltas la ventana si te quedas detrás de ella? O sea, el hit es 100% seguro. Ahora el hit es 100% seguro. No te vas a mover de la ventana, te va a pegar la hostia. No tiene, no sé, no le veo que tenga nunca nada sentido lo que hace la empresa. Por lo menos, o sea, lo del lobby me parece que está muy guapo y está muy chulo, pero ¿por qué luego la cagan tanto dentro de la partida en lo que es realmente el juego en donde la gente tiene que disfrutar? Esto no es disfrutable, esto es un fracaso de avance en el juego. Es un cero. ¿Qué? No creo que realmente importa. Es que, mirad, claro, es que te puede pegar a través de la ventana. En ese momento te pega 100% seguro. Es que no hay forma de evitar eso, tío. Ha habido mucha queja, ¿eh? Ha habido muchísima queja con lo del salto de ventana. De hecho, para no irnos más lejos, creo que Oddarba tenía por aquí un vídeo, sí, para compaginarlo junto, ¿vale? Y, de hecho, hay una especie de bug también porque hay diferencia entre chicos y chicas. Esto es una cosa que yo nunca entenderé, tío, cómo programan el juego ni cómo cojones lo harán. Pero bueno, para que lo entendamos, Oddarba pone una trampa aquí en el césped, ¿vale? Como veis, la tiene en lo que sería la distancia normal de trampeo de un trampero. Vale. Salta la chica. ¿Habéis visto el salto? Que es el mismo de antes. Un salto de mierda, ¿no? Un salto que te quedas pegado ahí a la ventana. Pero, claro, evita la trampa de trampero porque normalmente estamos acostumbrados a que el salto te dé un poquito de impulso, un pelín, ¿no? Aunque sea un pelín. No te hablo del bug ese, como dicen ellos que hubo, sino del normal. Te da un pelín de impulso, entonces tú caerías en esa trampa. Pero las chicas ahora no. Sin embargo, los chicos sí. Para que luego digan que los personajes son todos iguales, ¿eh? Que no hay ninguna ventaja jugando con la chica. Madre mía. Pero bueno, yo qué sé. Al final, es DVD, es lo que toca, gente. Por eso es lo que digo. Al final, Nicolas Cage es un fracaso de personaje en el juego porque es un juego que está destinado a jugar con chicas. Aquí veis un claro ejemplo. Aparte luego de su tamaño, de sus sonidos, o sea, es que no... No sé. Es absurdo, la verdad, pero bueno. Ellos sabrán lo que hacen con su juego. Yo, hasta que no lo cambien, no lo pienso instalar. Eso también te lo digo. De momento, el tema de Alien, ya veis cómo es. O sea, la verdad que es bastante brutal la madre. Es acojonantemente increíble, tío, que se ponga de pie. Ahora vais a ver un vídeo en el que se ve desde fuera cómo hace el Mori y, Dios, es apasionantemente épico, tío. Es epiquísimo. Bueno, por cierto, lo mejor, el cambio de la mierda de la música, ¿no? La música de persecución esta que era al estilo de... ¿Os acordáis de Ghostface en la PTV? Cuando le hicieron el cambio de música. Joder, macho, la lavadora. Pues esta era la lavadora 2.0. Pero ahora, por lo menos, le han puesto una buena música de persecución. Bueno, que no se note que el juego está desbalanceado, ¿eh? Esta es la nueva música de persecución. No he entendido por qué se ha bajado tanto el audio cuando ha saltado la ventana. Ha sido como en plan que le ha pegado un mute increíble, ¿no? Supongo que es para que el killer escuche que ha saltado la ventana, pero... ¿Esto pasaba antes, gente? De que un surbi salta la ventana al lado tuyo y se te quita casi la música de persecución. No lo sé, a lo mejor llevo viviendo demasiado tiempo en DVD y no me he fijado en eso, pero no lo recuerdo así. Bueno, igualmente al menos la música nos molesta. Pero, ¿veis? Se baja la música, no sé. Me imagino que será otro cambio que has metido en el juego. O sea, a lo mejor es cuando estás muy cerca porque ahora acaba de saltar y no se ha pausado, ¿no? Como que no se ha atenuado la música. Bueno, la música está guapa. Por lo menos la música está guapa, eso mola y, bueno, pues se agradece porque la verdad que tal y como estaba antes era una locura. Hay un bug en el juego también que esto lo han reportado con el tema de la taquilla. Ya sabéis, el easter egg del gato de que tú te metes en la taquilla y sale el gato pues aquí yo no sé muy bien por qué ocurre esto, ¿vale? Si os fijáis, solo hay un Renato en la partida que es este de aquí. Vale, este se mete en esta taquilla. Suena el gato de la taquilla de la derecha y aparece la animación de él mismo entrando en la taquilla. Esto es un puto truco de magia, a mí no me jodas. O sea, esto es un puto truco de magia. Esta es la nueva per que van a meter, ¿no? Que va a ser la de teletransportarte dentro de las taquillas porque es que yo no entiendo nada. Acojonante, hermano. Imagínate al killer mirando dentro de esta taquilla y tú saliendo de la de al lado. Estaría guapa la ver, la verdad. Sería bastante disfrutable, yo me la pondré en plan teletransporte dentro de las taquillas, ¿no? Esto es otra cosa que nos ha dicho de BDinfo que ha reportado a nivel como de bug, pero no se sabe bien si es que es un bug o no. Pero dice, RPD está bugueado o la gente se desconecta. Creo que es lo primero, lo de que está bugueado, ¿vale? Ayer en todas las partidas que probé a usar la ofrenda de la comisaría para un logro se ha cancelado y aparece el error 502 excepto si ponen otra ofrenda y toca ese mapa. Hoy otro jugador la utilizó y pasa igual. Puede ser a lo mejor por el problema este que hemos visto al principio, ¿no? Del cambio del mapa podría ser debido a eso, ¿no? De la puerta esta que han cambiado. Yo lo único que sé es que cada vez que tocan RPD lo cagan. O sea, cada vez que tocan este mapa nos tiramos por lo menos un merdón meses sin jugarlo. No sé, llámame raro, llámame diferente, pero es la puñetera realidad, o sea, es así. Vale, el mori, lo que todos queremos ver desde la parte de fuera. Mirad el bicharraco, ahora cuando se ponga de pie, vais a flipar. Porque así, digamos que a cuatro patas no aparenta ser tan grande, que aún así ya se le ve grande, pero atento ahora, ¿eh? Cuando se pone de pie, tú. Flipa, chaval. Flipa, vaya bicho, tío. Vaya puto bicharraco, hermano. Dios. Está guapísimo, ¿eh? O sea, se ve brutal en el juego, tío. Lo que pasa es que sí que es cierto que es ese pay to lose, ¿no? Pero, seamos honestos, o sea, lo que es el diseño del propio personaje en partida me impone muchísimo ver esta barbaridad de bicho, tío. Mira la otra, es que parece nada al lado de esto, ¿eh? Y en sí tendría que ser más grande si nos basamos en lo que sería la escala real, ¿no? del personaje. Pero, para nosotros que estamos acostumbrados a ver personajes que más o menos llegan por aquí, ¿no? Por la parte de arriba, que sería un Nemesis o Pinamish Head o algo así. Y que de repente este encima sea todavía más largo y ancho por el tema de la cola, joder. Claro, cuando se pone a cuatro patas como que no se nota tanto, ¿no? Pero de pie es una barbaridad, tío. Ay, mira, el albino, tú. El albino me recuerda como a los de Godzilla, macho. Se ve guapo este también, ¿eh? El albino creo que es de mis favoritos, te lo digo en serio. Creo que es el único que a lo mejor me compraría así en plan... Bueno, si me lo tuviesen que regalar, porque no me voy a comprar ninguno, pero yo qué sé, si me dicen a elegir alguno, yo creo que me pillaría el albino, tío. Me parece que es así como más diferente, ¿no? Como rompe un poco el cliché. Está muy guapo, tío. A ver, ¿sale ahora el de Predator? Dime que sí, porfa. Pues nadie se ha comprado el de Predator, tío. Me la trampillo. Joder, ¿nadie se ha comprado las skins de Alien vs Predator, tío? Creo que soy el único friki de mierda que le gusta Alien vs Predator, ¿o qué? No me lo puedo creer. Y bueno, para finalizar, obviamente, obviamente, ha salido alguien que ha hecho el rework, digamos, el rediseño de la cara de Ripley basándose más en lo que es la cara de Ripley. Vale que a lo mejor no está perfecta, pero yo de un principio veo que es Simone Weaver, ¿no? La actriz de Ripley. O sea, yo la veo, tío. No es el personaje ese que tenemos nosotros que no sé quién cojones es, porque un personaje inventado suyo, pero tú ves esto y ya dices, hostias, hostias, por lo menos lo han intentado, ¿no? Pasa un poco como lo de Nicolas Cage, ¿os acordáis cuando lo hicieron en la Summerfest? La presentación que todo el mundo se reía de él, pero nosotros decíamos, bueno, a ver, dentro de lo que cabe para ser DVD sí que se parece a Nicolas Cage, ¿no? En este caso sería un poco parecido en plan, hostia, pues por lo menos se parece, sabes que es ella. Yo, sinceramente, no sé por qué han decidido no poner su cara, supongo que será igual que con lo de Loria Stroth y será igual que con pues esas licencias de Survivor, no entiendo por qué no pagan por tener el derecho de imagen de esta gente, cuando para mí sería clave, tío, tener al personaje así. O sea, si a mí me hubiesen puesto a Simone Weaver, me hubiese comprado esta skin, pero vamos, de una. O sea, no hubiese dudado ni un segundo, tío. Pero es que viendo lo otro, es que fijaros, o sea, voy a buscarla porque la tengo yo subida, tío, y quiero enseñarosla para que veáis la comparación de lo que... Joder, tío, es que... Es para pegarte un tiro, cabrón. Es que... Es que no... O sea, la cara encaja perfectamente mirando a esta, ¿sabes? En plan, ¿qué puta mierda es esto, tío? Mira. Ahí, coño, he puesto la que no es. Quiero que lo veáis así, ¿no? Una al lado de la otra. Yo creo que se nota, ¿no? O sea, yo creo que se nota bastante la diferencia de lo que es un... El personaje de Alien y algo que se han inventado. Mal hecho, encima. Porque la verdad es que está bastante mal hecho. Si os fijáis, el chaval incluso ha reworkado el tema del flequillo, se lo ha puesto bien. El pelo también se lo ha puesto bien. El tema del traje también se lo ha hecho más realista. Esto te lo compro como si fuese una alfa o una beta. Yo que sé, que lo hubiésemos visto en la beta. Pero es que esto no tiene ningún sentido. Esto no me lo puedo comprar por nada del mundo, tío. Es que esto no vale 10 pavos. Esto es un trabajo de unos chavales que están aprendiendo a hacer diseños en este juego. O sea, un becario, literalmente. ¿Qué mierda es esta? Es que no, no tiene ningún sentido esto, tío. Claro, sin embargo, ves esto y dices, coño, y te lo ha hecho un chaval. Esto se le llama cariño y pasión por la licencia. Lo que han hecho ellos es cagarse sobre la licencia y eso es lo que a mí me molesta con el tema de Alien. A Alien, a lo que es el xenomorfo, lo han hecho muy bien. Pero es que Ripley es más impactante que Alien dentro de la saga. O sea, Ripley siempre en los carteles, en todos los lados, Alien sale como detrás, pero la protagonista es Ripley. Ripley siempre está en la saga de Alien. ¿Por qué cagarte en ese personaje tan importante, sabes? Es como Laurie Strode en Halloween. O sea, es igual, tío, son personajes icónicos. Sarah Connor y Terminator, son mujeres, coño, que en su época, tío, pues estaba como lo de las mujeres al poder, ¿no? Realmente, mujeres fuertes que se enfrentaban a cosas prácticamente imposibles. Cagarte sobre este personaje al cual yo, al menos yo y supongo que todos los fanáticos de Alien le tienen tanto cariño, a mí me ha sentado como una pata en los cojones, literalmente. O sea, me ha parecido un insulto y un vómito sobre la licencia de Alien y lo siento mucho, pero para mí nunca será Ripley esa mierda que hay en el juego. Para mí, incluso, es más esto Ripley que eso. El chaval, oye, pues al final lo ha intentado y se agradece un montón. Pues os dais cuenta incluso, a ver, la cara la ha puesto así como si fuese francesa que parece que está oliendo a mierda todo el tiempo, pero por lo menos la ves a ella. La ves a ella. Mira esto. La estás viendo a ella. Y dices, coño, es Ripley. Es Ripley. Vale, es como lo de Nicolas Cage. Ves a Nicolas Cage y dices, joder, es Nicolas Cage, sí, pero bueno, se podría mejorar. Sí, pero ya te entra por los ojos. Lo otro no te entra por ningún lado. Lo otro no te entra por ningún lado, tío. Lo siento mucho, pero no entra por ningún sitio. Esto es Ripley. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por todo, bombones. Un besito súper fuerte. Os quiero. un besito. Gracias.